La sesión solemne también es un espacio para realizar el reconocimiento a diferentes personalidades que se han destacado durante el año 2014. El 5 de mayo del 2015, el Consejo en Pleno designó con sobra de méritos mejor ciudadano de nuestro cantón al Coronel Polivio Aymar Ludeña, joven profesional catamayenses. Reciba mis felicitaciones a usted y a su distinguida familia. Asimismo, quiero expresar mis felicitaciones a la Madre Símbolo, Señora Berta Riofrío, y a todos quienes serán el día de hoy homenajeados y condecorados. Seguidamente se procede a la entrega de méritos y reconocimientos a diferentes personalidades del cantón. El mérito al mejor ciudadano fue otorgado al Coronel Polivio Aymar Ludeña. La distinguida Dama Señora Berta Lucía Riofrío fue designada como Madre Símbolo 2015-2016. El mérito al mejor educador fue para el licenciado Manuel Humberto Quispe. Por sus múltiples logros en artes plásticas, el mérito artístico fue para Espartaco Abrigo. El mérito artesanal fue para la señora Olivia Rosario Mora. El mérito deportivo fue para el señor Alejandro Sebastián Bravo. El mérito a la labor gastronómica y comercial fue para la señora Orfelina Araujo. El mérito al mejor empleado municipal fue para la ingeniera Aurita González. El mérito al mejor trabajador fue para el señor Leonardo Marín. El mérito al aporte musical para Catamayo fue para la Orquesta Seducción en la personería del señor Franco Miguel Hidalgo. El mérito al aporte tecnológico para la comunidad, dotación de internet para parques fue para la empresa Intercom. También se entregaron reconocimientos para la señorita Ashley Castillo por su participación en el certamen de belleza Miss Teen Universe. Al tecnólogo Luis Germán Narváez por la creación del logo institucional Catamayo. Para finalizar este espacio de reconocimientos, el coronel Bolivio Aymar, mejor ciudadano 2015 y representación de los condecorados en la sesión solemne por conmemorarse los 34 años de vida política, expresa que como catamayense está llamado a servir cuando su tierra lo requiera. Estoy convencido de que un mundo mejor sí es posible si nos damos cuenta que nuestra vida es pasajera y que estamos llamados a hacer el bien desde donde nos encontremos. Viviendo y disfrutando la felicidad que solo nos da el servicio a los demás, sin publicidad ni anuncios, desde el silencio de nuestro corazón. Sin embargo, esto no es meritoriamente suficiente para alcanzar la distinción que el cabildo de Catamayo ha resuelto entregarme como mejor ciudadano. Esta es una mención de honor absolutamente compartida y alcanzada con mi esposa e hijos. La distinción que hoy me ha definido la comparto con ustedes, ciudadanos de Catamayo, no sin antes expresar mi agradecimiento a Dios, a la Virgen del Silen, y mi gratitud a nombre de todos los homenajeados a la señora alcaldesa, Janeth Guerrero, en su viaje. A cada uno de los consejales que conforman el pleno del cabildo de Catamayo, por la generosa resolución que adoptaron al habernos distinguido con estas menciones, que nos compromete no a celebrarlas, sino a empuñar cual es tan arte que flamé el compromiso permanente de enaltecer a este bello y floreciente cantón, Catamayo, la ciudad del eterno sol. Como policía estoy llamado a cumplir mi apostolado de servicio desde el escenario donde me encuentre, pero como catamayense estoy dispuesto a servir a mi tierra en todo momento cuando así lo requiera, porque para ser grande primero hay que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda la empresa. Salve noble Giron de la Patria, Catamayo, Perrullo bendito, que ofrendamos amor infinito recordando mi historia importante. Catamayo, Perrullo bendito,